Saludos cordiales. Continuando con esta serie de conversaciones con las comunidades escolares, quiero dedicar parte de este tiempo a las familias que conforman nuestras comunidades escolares. A ti, padre, madre o encargado que me escuchas, quiero asegurarte que este semestre académico y este año escolar no se va a perder. Nuestros esfuerzos para este año escolar han quedado demostrados cuando se aprobaron ya las primeras 20 semanas correspondientes al primer semestre de clases. En este segundo semestre, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de continuar la enseñanza a través de las alternativas que presentamos en el video anterior. Es impresionante el acercamiento que han tenido muchísimas escuelas, pero nosotros necesitamos de ustedes como la primera institución que existe en nuestro país, que son las familias. A esos fines, padre, madre o encargado, nosotros necesitamos de su colaboración para que este plan que ha diseñado la agencia sea efectivo y que los estudiantes puedan tener actividades positivas. Sobre este asunto, es importante que podamos, número uno, tenerle una rutina a nuestros niños. Ellos necesitan que haya una estructura y que parte del día tengan un tiempo para las tareas escolares. Número dos, es importante que tengamos paciencia con ellos. El acercarse a un nuevo conocimiento implica unos procesos cognitivos sumamente complejos de asimilación y posiblemente de acomodación o que se descarte un conocimiento previo. Por lo tanto, la estructura familiar es importante y la paciencia para poderlos colaborar. En este sentido, nuestro personal debe estar disponible para ustedes. Así que, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, si tuviesen alguna dificultad mayor, nuestros trabajadores sociales, consejeros profesionales, van a hacer los enlaces para atender las situaciones particulares que tienen cada uno de ustedes en sus hogares. Así que, yo les invito a que continúen con el proceso de comunicación con cada uno de ellos. A los estudiantes, es importante, como ocurre la sala de clases, tenemos que cumplir un tiempo de estudio. Así que, el Departamento de Educación ha identificado áreas alternativas que los padres le van a estar ayudando, pero de la misma manera, los maestros le van a estar dando seguimiento. Así que, es importante ver ese plan académico que van a enviar semanalmente, de qué se va a hacer cada día, cuáles son las tareas a completar e irlas desarrollando poco a poco. En este acercamiento, es importante identificar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Posiblemente, me puedo levantar un poquito más tarde. Eso es positivo para el estudiante, pero eso implica que, posiblemente, voy a tener que dedicar un tiempo de la tarde, después de las 3, para las tareas escolares. Así que, es relevante que podamos hacer ese ajuste y esa comunicación dentro del núcleo escolar. Sobre varias determinaciones que ha tomado el Departamento de Educación, nosotros tenemos lo siguiente. Hemos solicitado una dispensa al Departamento de Educación Federal para no administrar las pruebas estandarizadas a las pruebas muertas. Esto implica que, de ser autorizados, los estudiantes no tendrán que tomar dichas pruebas y, en su lugar, el Departamento de Educación continuará con la implementación de las alternativas académicas que hemos expresado. Le garantizamos, entonces, que el Departamento de Educación va próximamente a pronunciarse respecto a las graduaciones de los estudiantes, acogiendo las recomendaciones que tenga bien realizar el staff o el task force de salud que ha convocado la señora gobernadora. Esta es una emergencia de salud impresionante. Así que, conforme a como avancen los días, como vaya administrándose la emergencia de salud pública, recibiremos unas recomendaciones y las estaremos acogiendo. Es importante también notificarles que estos estudiantes que son candidatos a graduación, en su mayoría, ya están recibiendo las cartas de aceptación de las diferentes universidades e instituciones postsecundarias. Así que, esto nos permite a nosotros saber que hemos ido en la dirección correcta. Queremos, de igual manera, invitarlos a que sean ustedes partícipes de los adiestramientos que ha estado ofreciendo el Departamento de Educación en Línea a través de diversas plataformas, como por ejemplo, Microsoft Teams, Zoom, entre otros. De igual manera, el Departamento de Educación brindó un adiestramiento sobre la plataforma EduPR. Tenemos varios videos que ejemplifican cómo utilizar la misma. En los próximos días vamos a estar notificando unos espacios de adiestramiento en Teams para que ustedes puedan participar. De igual manera, el Departamento de Educación le brinda a las familias de nuestro sistema educativo la oportunidad de que, con la cuenta del estudiante, puedan obtener Microsoft Office 365 para un máximo de 5 devices por cada familia o por cada estudiante. Estas herramientas tecnológicas que están a su disposición van a permitir que haya continuidad de la enseñanza. Pero de igual manera, si ustedes identifican padre, madre o encargado, también los estudiantes que tienen necesidad de conocer más sobre la tecnología, a través de Microsoft hay unos adiestramientos, y vamos a estar publicando nuevamente el memorando, que explica el proceso a seguir a través de comunicaciones oficiales del Departamento de Educación en intraedu.pr, donde ustedes pueden tomar adiestramientos que inician desde literacia tecnológica, cómo se prende una computadora, una tablet, o cómo utilizar el celular como una herramienta educativa, hasta las certificaciones profesionales de Microsoft, que cuestan miles de dólares y están totalmente gratuitas para ustedes. En fin, este proceso académico que estamos permitiendo en este momento es único, es importante para nosotros que nos puedan colaborar. Otras jurisdicciones a nivel internacional han decretado la culminación del año académico y han graduado a todos los estudiantes. Otras jurisdicciones han puesto en las manos de los padres si desean que el niño pase de grado o que permanezca en el próximo año académico en el grado en el cual se encuentra en este momento. Departamento de Educación ha garantizado herramientas, como dije anteriormente, para que haya unos procesos académicos, y esto no deben lastimarlo a ustedes. Así que solicitamos su colaboración, solicitamos que tengan paciencia con los niños, que el mejor esfuerzo que nosotros podemos hacer desde la perspectiva académica es dialogar sobre qué es esta emergencia de salud pública y facilitar los procesos instruccionales y la comunicación directamente con las escuelas donde estudian sus niños. Utilicen los mecanismos que tengan a bien. La mayoría de las escuelas han habilitado de igual manera las páginas electrónicas a las cuales ustedes pueden hacer referencia y hemos estado promocionando las mismas a través de Facebook, a través de Twitter. Así que, padre, madre o encargado, sean socios del aprendizaje de sus niños y estamos para servirles igual que siempre.